Siempre pierdo en el amor Así como el sol Todas las mañanas nos ilumina Así salgo yo para ustedes Con mucho sentimiento Yo soy Lulita La caperucita de tu amor Arriba los pasos, los pasos, arriba Arriba los pasos, los pasos, arriba ¡Salud, salud! Siempre tengo que enamorarme De quien de mí no se enamora Por eso es que mi alma llora Siempre tengo que alejarme Hacerme que a mí ya no me quieres Por eso es que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Siempre tengo que enamorarme De quien de mí no se enamora ¿Sabes? Siempre pierdo en el amor Ay, el amor, el amor ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Zapateadito Y moviendo, moviendo, moviendo la cabecita Ahí, ahí, de costadito Ahora, ahora Siempre tengo que enamorarme De quien de mí no se enamora Por eso es que mi alma llora Siempre llego tarde Cuando la puerta se cerró Por eso es que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más 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 Siempre se repite la misma historia No lloraré, no sufriré Cuando me vaya de este lugar Se acabará, terminará Mi sufrimiento se acabará No lloraré, no sufriré Cuando me vaya de este lugar Se acabará, terminará Mi sufrimiento lejos de aquí Ahora, ahora, ahora Zapateadito Recostadito, recostadito Así, 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 así Vamos ahí Zap, zap Zapateadito Moviendo, moviendo, moviendo Moviendo, moviendo, moviendo Los metos, moviendo Esos piecitos, esos piecitos Vamos ahí Dale, dale Dale, dale Ahí De costadito De costadito De costadito De costadito Salud, salud Yo soy Lolita Para ti Con mucho cariño Espero que les haya gustado Este tema Muchas gracias 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 Gracias.